grabando ya está hola youtube hola empezamos con el de los dos le tendrá en los dos que quería haber jugado el primero pero como no lo tenía o al menos yo pensaba que tenía pero en fin quería pasármelo ayer no pude así que directamente el 2 no pasa y a ver qué tal el primero me gustó cortito y a ver qué tal lo ha hecho ha tardado un montón en en salir esta segunda parte y yo le he dado no acepto esta es una cosa que siempre he pensado estas estas estos contratos de licencia deberían de dártelos a elegir antes de comprarlo no sé por qué siempre se da no sé por qué siempre sale cuando lo inicias cuando debería de salir al compararlo pero bueno ajuste el control de 60 hasta que el ojo sea casi invisible little nightmares 2 que accede los datos periódicamente no apagues cuando veas esto el ojito el ojito a ver ajustes en español volumen general vale pues empecemos ya no habéis moro es sale 6 sale 6 la protagonista del 1 y sale otro sale un tío otro personaje con con una bolsa en la cabeza si se escucha muy alto me lo decís y lo bajo este de este gusto estaba hablando justo este voy a bajar un pelín el volumen que creo que está muy alto no va a 60 fps en serio no va a 60 fps vale para agacharse es gatillo para agacharse es gatillo izquierdo y para hablar es la i hey no va a 60 fps eh yo diría que no va a 60 va a 30 al menos es la sensación que me da al ver al personaje no va a 60 ni en coña igual me equivoco pero creo que no eh bueno en fin el estilo del primero no así scroll tridimensional ah pulsar para saltar uy no hay más eh o sea simplemente está la A y el gatillo izquierdo y el botón izquierdo también va a ir para agacharse puedo correr si mantengo algún botón vale si mantenemos la X corremos si mantenemos la X corréis o sea si mantenéis la X corréis y la A saltáis no es interactuar es la I la A gatillo derecho gatillo derecho gatillo derecho es para interactuar con los objetos ok gatillo derecho eh un zapatito es importante el zapato pues no sé no igual puedo engancharme a ah vale pues aquí saltar saltar y gatillo derecho para Jesús para para cogerte a ver si corro salto corre corre por es uy es una trampa si voy para atrás a ver por curiosidad tenía sentido ¿no? o sea así a ver buena son ¿qué tal? sí claro que voy a pasármelo no sé si del tirón no sé si me va a dar tiempo hoy hoy no creo no creo que me lo termine hoy pero 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 así me lo voy a terminar si nada me lo termino hoy supongo que me lo terminaré mañana cortaré sobre uy 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 sí lo estoy grabando y después lo subiré a youtube pero ¿cómo me ha dado? he hecho lo mismo he hecho lo mismo he hecho lo mismo estaba manteniendo la la X he hecho lo mismo pero clavado es más rara voy a subir por aquí y aquí wow pin venga este no sé cómo se llama este personaje creo que he visto por ahí no sé si es verdad es que no he visto ni siquiera tengo un amigo que pasó el Dragon con el último 100% 90 horas 100% 90 horas tía pues en comparación a otros juegos es en ante comillas poquito vale yo creo que hay que tirarse pensaba que habría agua pensaba que habría agua vale vale entonces hay que tirarse hay que saltar entonces hay que saltar entonces que hay que hacer por la cuerda a coño joder pensaba que habría agua y entonces vaya el primero dura sobre las 3-4 horas más o menos este supongo que rondará también las 4 horas más o menos oiga pájaro no sé si tendrá alguna función coger todos los zapatos o interactuar con ellos o algo uy hostia ¿qué es esto? hostia hijos de puta estaba intentando coger el pincho o sea pensaba que era una trampa pero no ¿sabéis? estaba intentando como desengancharla ¿sabéis? ¿entonces qué? ¿y cómo ¿cómo salgo de esto? ah vale 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 a tope con las físicas ahí estamos tendría que haber saltado un logro pues no sé de momento no me ha saltado ninguno de momento no me ha saltado nada vale esta es una trampa son trampas son cepos son cepos hay un cepo vale hay que saltarlo ¿cómo? igual puedes arrastrarlo igual puedes arrastrarlo no he pensado en saltarlo pues me parecería me parecía lógico pero vale igual puedo igual se puede mover igual si me acerco y le doy al gatillo derecho no 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 hay que saltarlo ¿eh? a no ser que puedo coger el palo no sé me parecía lógico sinceramente me parecía lógico me parecía lógico saltarlo o moverlo no sé de hecho creo creo que podrían haber dado las tres opciones saltarlo coger la madera el palo o moverlo creo que podrían haber dado las tres opciones la verdad y que ya cada jugador lo hubiese resuelto como hubiese podido la verdad vale por aquí hay que ir dando golpes porque hay cepos escondidos ahí está ok vale hay que tirar piñas hasta que ahí está vale hay más hay más hay más hay más le di a la para coger bien bien muy bien muy bien perfecto 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 podemos saltar mola la mola la está guapa la la ambientación no es la misma es del mismo estilo que el uno básicamente así esa esa ambientación oscura tío está guapísima pero me ha sorprendido que no vaya sin pps o al menos me da la sensación de que va a 30 me da la sensación de que va a 30 vamos vale esto no sé si tiene alguna función esto no no puedo hacer nada a ver cuando vemos a los feos a la gente fea a ver toma bueno momento mientras no todo esto es tutorial todo esto me da la sensación esto te están diciendo hay cosas que hacen ruido las latas hacen ruido los botes hacen ruido te están te están avisando y oye que cuando hay enemigos ten cuidado con los ruidos hasta luego vale entonces hay que hacer vale esto no podemos empujar la puerta de puta madre de puta madre hombre de par en par que cabrón que cabrones está hecho para que se cierre tío oh era una trampa equipa los homereos conseguidos en el menú de pausa coleccionables coleccionables really y ahí somos rusos somos rusos ahora somos rusos ahora somos vladimirs eso está puesto ahí también de forma de tutorial diciendo oye que tienes coleccionables busca esto no se puede abrir esta no malo montón la ambientación tío está guapísima se escucha bien o se escucha muy bajo eso va a ser ya verás vamos a coger eso va a salir un bicho feo vale tenemos que escondernos aquí ¿verdad? ah pues no esto para qué es para cortar el ovillo así ah pues no madre mía tío nada para romper esto no no te vayas no te vayas no te vayas no soy peligroso yo también me iba esta es 6 puede que esta sea 6 la de la del 1 creo que estaba encerrado igual las marcas que hay ahí en la pared son las veces los días que estaba encerrado que llevaba encerrado y estoy buscando estoy buscando a ver si hay algún te puedo subir aquí arriba a esta parte de arriba hay algo no 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 es nada pensaba que habría algo tendría que haber habido algo no te vayas que soy de los tuyos no hay nada en serio joder no hay nada tío uy espera espera ah vale puedes coger los dos uy bueno es tutorial está hecho para que pilles primero ese y entonces lo rompas y dices ah tengo que encontrar algo ay 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 que vienen que vienen hostia son muñecos estos no estos no están vivos esta es la familia del Resident Evil 7 uy voy para atrás voy para atrás si vemos si lo vemos a ver espérate a ver si en la cocina lo vemos a ver espérate que está la puerta entreabierta a ver si podemos hacer algo me cago en la puta se cierra sola se cierra sola se cierra sola tío buenas tardes quería ver si había algo por aquí detrás no 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 hay nada vámonos si salto aquí encima eh oh tío no hay nada tío en serio eh ¿quieres en Mamiwi? los dos juntos los dos juntos llegamos pues ahora no quiero me voy a quitar el gorro ¿vale? me voy a quitarme el gorro me voy a poner la la bolsa para hacerlo le apropie al menos de momento ah si se llama Eleven eh se llama Eleven se llama Eleven ¿quién? ¿nosotros o él? es que no me he fijado en el texto que he puesto no sé qué Eleven uy uy vale vale tienes que dejar pulsado el gatillo derecho si no te caes vale con el gatillo derecho tienes cogido a a Eleven oye oye tenían que haber traducido el nombre a Once ¿no? Once y ya está ayúdame Crack vale vale que volver vale ahora mismo aquí puede que vayamos a conseguir la llave la llave de la cerradura de la cerradura que hay detrás y ¿qué cojones hay que hacer? bueno pero no no le he visto que está por detrás oye me puedes ahí eso quería eso quería eso quería hola esto no creo que lo necesite dámelo dámelo ah son muñecos son muñecos eh esta gente son muñecos mmm esto es la demo te puedes creer que yo no sé ni ni que había demo o sea me he enterado porque me lo has dicho pero no tengo ni idea de desde cuando hay demo toma le partimos la cabeza al crío no no si el 1 estaba guay aparte era cortito muy ameno y tal y el 1 estaba guay lo que me ha dejado flipando es que me da la sensación diría que el juego no va a 60 frames va a unos maravillosos y estupendos 30 fps pues me parece un poco un poco corto el juego no es que sea ninguna maravilla gráfica está guay no yo solamente está guay pero vamos creo yo que bien podría ir a 60 no te alejaste de mi ah vale 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 ¿quieres abrir esto? ¿cómo va? vale 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 ¿qué cojones? hombre yo el primero el primero bueno el primero ya es de la pasada generación y tal pero aquí ya en next year en series x y ps5 y tal yo creo que el juego debería ir a 60 si o si te mueves para el lado o no puedes ¿no puedes? ah espérate no hay que mover hay que mover la caja muy bien muy bien uh estaba está ¿cómo se dice? se dice ¿cómo se dice esto? tiene un nombre ¿no? lo de despellejar ¿es desollando? no uy ayayayayayay no soy inocente Vale, creo que he hecho ruido Es que creo que ha sido porque he hecho ruido Entonces ya, en cuanto me había visto No podía No tenía elección Estaba muerto A la derecha Hostia, no veo, no sé A la derecha de la puerta Esto, ¿no? Esto, ¿no? Esto Estaba intentando cogerlo A correr Me sale quien pueda Si haces escondiéndote Corre, corre, corre Madre mía, menudo guiño El señor de los anillos Menudo ojeto tiene En la frente ¿Qué hago? ¿Avanzo? Me va a ver O sea, se va a girar, ¿no? Ahora se va a girar Y me va a ver A no ser que ahora cuando apunte Me tenga que quedar quieto, ¿no? Uh Qué guay Espérate, espérate, espérate ¿Me da tiempo? ¿Me da tiempo de llegar ahí Corre Corre, 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 corre Es que no sabía si iba normal No sabía No sabía si No sabía si Hostia, menos mal que no me he quedado ahí quieto, ¿no? No sabía si No sabía si te podía escuchar Si ibas de pie Aquí acaba la lengua Pues adiós Adiós Hoy he estado bien Creo que se han puesto un cooperativo Si el bicho este Está contigo todo el tiempo Deberían de haber puesto un cooperativo Supongo que sean limitaciones Ya sea por parte del propio estudio Limitaciones ya sea De conocimiento O económicas Ey Haz algo, anda Ah, que me coge Rápido que se cae Rápido que se cae Pensaba que Que iba a caerse esto Vale Lo subimos Uy, ahí hay alguien Creo Ah, no Eh, otro gorro ¿No? Otro gorro Gorro, gorro de minero ¿No? Un gorro de minero No, de minero No sé Le falta la Le falta la La linterna Bombero ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ay Ay, 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 ay Ay, Dios Me cago en la puta Pensaba que no me había visto Que es mentira Que es mentira Que es mentira Que tío Que está Le ha dado al De verdad Le ha dado a la caja Y la caja aquí ¿Para qué coño está esta caja, tío? Pensaba que había que empujarle E Subé 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 ¡No, no, 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 no! Suéltate, coño ¿Sabéis a qué me recuerda? Esto parece Sekiro, qué tramposo ¿Tramposo por qué? Si no he hecho trampas es al contrario y me está matando Injustamente Uy, creo que es más raro Ahí soy el personaje Un poco de troleo nunca viene mal No, 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 no No hace gracia No, 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 no No empujes Hostia, tío Me estaba empujando Me quedo flipando Tendría que haberme agachado cuando se ha metido en el agua el compañero Quiero ir más rápido Y como tardo 800 años en meterse debajo del agua No es instantáneo Madre, de verdad De verdad, qué mentira Pero qué puta mentira Estaba detrás de la roca, tío Estaba detrás de la roca, ya Qué mentira, tío Qué mentira Pero qué mentira, tío Qué mentira, hombre Qué mentira, tío Sube, anda Sube Sube No puedo subir Ahí está Mira esto Ya no Venga Tomás fuera Coño A ver A ver Me espera compañero ¿Sabéis a qué me recuerda el pelo del compañero? Me recuerda Otra vez correr Uh, ostia Pensaba que me había dado Ostia, escopeta, escopeta, escopeta La cojo, la cojo yo, la cojo yo Vamos, 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 vamos Tú el cañón, tú coge el cañón Yo disparo Ahí, 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 ahí Venga, 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 venga El retroceso Debería El retroceso Los mata, tío A los dos pequeñajos Vamos No se puede ir para atrás Quería ver los restos del Está vivo Ya verás Está vivo Está súper vivo Ya verás No te veo con ganas De empujar más fuerte Pero empujar más fuerte Buenas, jefe Venga, vale Te ayudo No puedo hacer nada yo Esto es fijo Hombre Bienvenidos a Silent Hill Konami Presenta Voy a cogerle manía a Silent Hill Sí, la verdad es que no sé Lleva Lleva rumoreándose Desde que se canceló Desde que se canceló Silent Hill Lleva todos los meses Rumoreándose A ver qué relación tiene Con las televisiones Porque ha pasado Una cosa muy rara Ha habido un momento En el que hemos cogido Un bicho Que parecía Como una interferencia oscura Ha desaparecido El sonido Mola muchísimo El sonido Ambiental Está muy guapo Albacete Albacete Ya veremos A ver cómo sale La serie de Last of Us Pienso que tampoco El que han elegido El de El de El chico este Bueno, el chico El hombre este Creo que tampoco Es la mejor elección Quiero que por ejemplo El de Juego de Tronos El Lannister No sé cómo se llama O sea, he puesto el nombre En el tweet Porque lo he buscado Pero Creo que se parece más El Lannister Pero bueno Con barba y tal Con barba siempre se Con barba Se le parecerá un poco más Pero bueno Mira, mira Otro Otro bicho de estos Que está enfrente De una televisión Mira, mira, mira Y desaparece Desaparece Pero Pero No ha sido por Tampoco quiero centrar Centrarme en eso ahora Pero Si queréis lo hablamos luego Si esta noche Algo directo y tal Pero No ha sido por No ha sido por hablar De los judíos Ha sido por muchos temas Distinto Qué guay España después de la crisis O sea España después del coronavirus Y después de De todo esto Toda en la más Absoluta mierda El Inside El Inside El Inside Sí El Inside Estuvo guapo El Inside Me moló O sea No entendí nada Pero moló un montón El Inside Me gustó Me gustó mucho Las animaciones Me parecen brutales Me parecen mejores Que las de este De hecho De hecho La parte final Del Inside Mola muchísimo A nivel de animaciones Es brutal Un momento Primer capítulo El Inside El Inside El Inside